Si quieres estar, no te hagas de deporte Si puedes dejar mi amor por eso, a tus ojos te vas a ver Si quieres mirar, tienes que estar de asombros E a tus amigas, tienes a tu vida, no te hagas de amar Tampajas en tu cuerpo, no te hablas de triste amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!